¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pero bien buena! ¡Pero con más sabor! ¡De franquita! ¡De franquita! ¡Rico! La tierra así bailando una noche de cumbia Mi corazón latía con pasión desenfrenada Por su experta figura de diosa soñada Que lleno de textura todita mi alma Esta noche amanecí con mi negra amanecí Amanecí en la cumbia Esta noche amanecí con mi negra amanecí Eres bota mi linda esperanza ¡Préndela de la negra! ¡Cumbia! Ahora estoy feliz porque estás aquí Ya no tengo tristeza me siento feliz ¡Cumbia! 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 Esta noche amanecí ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!